El primer amor es siempre el más puro. Pero para Yulisa, este llevó demasiado tarde. Televisa presenta... A Claudia Ramírez. ¿Piensas pegarme con el fuete como lo hiciste con ese pobre muchachito? Luis José Santander. Luis Ángel Saldívar, su nuevo doctor. Y Sergio Goyri. Voy a dejarlos en la calle, ¿me oyes? En Te Sigo Amando. Una historia en que las pasiones desbordadas de un hombre se convirtieron en las crueles pesadillas de una mujer. Ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste? Ay, Dios. Él me pegó. Yulisa es una joven sencilla que vive con su abuela, doña Paula. Codiciada por su belleza, es obligar a casarse con Ignacio Aguirre. Poderoso ganadero y dueño de la hacienda Rollo Negro, a quien doña Paula debe una fuerte suma de dinero. Hay que rogarle a Ignacio. Hay que suplicarle que retire los cargos. No tengo la hipoteca firmada por tu abuela. No lo ves. No tienes escapatoria, Yulisa. Ignacio es un hombre violento y de bajas pasiones. Yulisa Torres Quintero se va a arrepentir de haberle inviado. Que no se detendrá ante nada para satisfacer el más caro de sus deseos, Yulisa. Ah, no podrás impedir ser mía, Yulisa Torres Quintero. ¡Nunca! No voy a ser tibia, ni aunque me mate. ¡Explima la muerte! ¡Yulisa! ¡Yulisa! Sin embargo, la suerte quiso que Yulisa conociera a Luis Ángel, quien la salva de morir, para después rescatarla de su destino al lado de Ignacio. ¡Sosiegate, Consuelo! ¡Pareces un sombre! ¡Es que la mitad de Yulisa no está en su recámara! ¡No dormía en su cama! ¡No! Luis Ángel es un brillante cirujano que ha descubierto una nueva técnica quirúrgica para rehabilitar minusválidos. Lo siento mis piernas. Estoy muerto de la cintura para abajo. Leticia, hermana de Ignacio, es una mujer bella y apasionada, pero... perversa. Que al conocer a Luis Ángel, se enamora de él en forma desmedida. Su obsesión la llevará a ser cómplice de un crimen imperdonable. Un terrible accidente. ¡Paro, patriaco! ¡Nadie! Un infierno insoportable. ¿Qué le hiciste a mis piernas, maldito? ¿Qué le hiciste? ¡Sáquenme de aquí! El chantaje. Le tiro los cargos con una condición. ¿Cuál? Que te cases conmigo. Y un encuentro... ...escribe en la vibrante historia en... ...Te sigo amando. En esta lucha de pasiones, ...sólo el sentimiento del amor... ...logrará vencer al instinto del deseo. ¡Julius! ¡Suscríbete al canal!